I can read your mind How can you be so far away Lying by my side When I go away I'll miss you Negrita Negra Negra ¿Qué? ¿La Soraya? No, no, mi amorcito Las niñitas todavía no se despiertan Por eso que te estoy despertando a ti ¿Qué onda? ¿Tú el coca el hijo? Es que te echo tanto de miedo Es exquisito Yo también te echo de miedo Porque te venís tan guion Con las niñitas no se te puede dar ni un beso delante de ella Negra con las niñitas no se puede hacer nada Ya deja de hablar de lo que me da la inspiración Mamá No puedo dormir más Es muy temprano Mis soltenitas vayan Vayan a acostarse, cierran los ojitos Y van a poder dormir Eso Me dio frío, mamá Frío ¿Podemos dormir con ustedes? Ya Un día ¡Ay, regalonas! ¿Por qué son tan regalonas? ¡Felicita! ¡Felicita! ¡Gracias!